¿Va a llorar? No Ella no se lo cree, yo le dije que yo tenía una coné Que me consiguió el número Yo te lo dije Yo no soy yo, nada más Hey, hey, hey Que lo que mi gente, ¿cómo están? Espero que estén Bacanísimos Que estén súper bien, que le hayan pasado Jevi, yo sé que me extrañaban, lo sé Me disculpo, ha pasado un tiempecito en el cual no he subido video Pero es bueno comenzar con un video con la reina del hogar Y la princesita del hogar también, que no se va a quedar afuera ¿Qué es lo que vamos a grabar? Hoy vamos a grabar un video en el cual tienes que adivinar ¿Qué tanto conoces a tu esposo? Entonces, en este video Pila ¿Qué? Pila ¿Tú me conoces mucho? Soy pan conmita Ok, este video va a ser una movie realmente Porque, según mi esposa, ella me conoce mucho Vamos a empezar con la intro Y desde que comienza, vamos a empezar con esta baile Ok, vamos a... Espérate Que me envían un mensaje Mierda El Ganter Que lo que es Espérate loco, espérate, espérate Que estoy grabando un video Te tiro ahora Es un amigo mío ahí que Me mandó una... Un mensaje, una cosa, pero... Yo creo que sea Barón Creo que es muy obvio Eh... Es Barón, es Barón Realmente es una sorpresita O sea, si aquí fuera de cámara Es una sorpresita que yo te quería dar Estoy cuadrando eso, pero... Eh... No sé cómo tú lo vayas a tomar O sea... ¿Qué sorpresa? No, algo... Algo chévere Te va a gustar Mmm... Yo estoy en money Tú estás en cash En dinero ¿Tú crees que la sorpresa quiere que sea un regalo? Dinero Esta perra está loca A la niña A todo lo que hay que comprar Estoy en trabajo No, de verdad No es que sea materialista Es que estamos en trabajo Estamos en... En modo ahorro de energía Viene una bebé No, pero está bien, está bien Bueno, eh... Conchel, ¿y qué es lo que es con este tigre? ¿Quién es? Espérate Me mandó una... Tengo hambre Si me mandó lo que yo le pedí Tengo hambre Hola, ¿qué tal? Quiero enviarle un saludo muy especial para Winnie CC De parte de Chico de las Poesías Esa es mentira El mío Gracias Gracias, papá Gracias, gracias ¿Quién es ese? Un amiguito ¿Qué amiguito? ¿Y cómo tú te... Que canta bachata ¿Ese no es Romeo? No, es... Suena Romeo Pero como pobre Esta perra está loca No, ese... La verdad, la verdad, la verdad Sí, tenía esa sorpresa para ti Y es Romeo Mira, es Hablador Es Romeo, es Romeo Chequea Déjame decirle Deja tu maldita logrado conmigo ¿Cuál es la canción que más te gusta? Que tú me estabas cantando el otro día ¿Cómo que se llamaba más? La película De aventura Loco, cuando tú puedas Mándame una nota de voz Cantándome la película ¿Qué? ¿Qué tú estás hablando con él? ¿Qué directamente? ¿Hablador? No, eso es mentira ¿Tú estás loco? ¿Tú no me guardas un secreto así? Te pedí Más rápido te creo yo Que alguien se está haciendo la con él Pero tú No se juega No se juega con la gente Y mucho menos embarazado ¿Tú sabes cómo yo soy con Romeo? No, por favor, deja tu maldita Para que tengo hambre Gracias, amigo Gracias, gracias, loco Gracias De verdad Y te espero por aquí Yo quiero que Que el encuentro De nosotros En persona Para que ella Le dé un yello De verdad Eso es mentira Tú me dijiste ¿Cuál era tu canción favorita? ¿Verdad? No puede ser coincidencia Que yo tenga Dique a Romeo en vivo Ahí en una nota Eso es mentira Ajá, ¿y qué? Mentira Eso es ¿Por qué? ¿Tú no te lo crees? O sea, yo no te puedo conseguir A Romeo Quizás sí Pero no ahora ¿Por qué no? ¿Vas a llorar? No Yo no lloro Si es que algo me levanto del lodo ¿Qué? Yo conozco mucho A ese hombre Es como que yo soy su esposa Oculta ¿Eres su esposa oculta? Sí, entonces Me confundes Pero no me convence Te lo voy a poner otro ching Que hay que seguir Cantando la canción La vamos a grabar Y luego tú y yo Hablamos de ese tema Ok, ok Está bien Escucha Fuera del video Fuera de todo Escúchano Aquí es fiesta Ya no te debemos Y no Fue un motor En ese momento Cel sintió el verdadero terror Sí, porque él está aquí ¿Cómo que él está aquí? Claro que no Yo sé dónde él está Y él no está aquí Él sí está aquí ¿Dónde? En Herrera ¡Mi verga, güey! No Que cruzó un motor Yo te voy a decir dónde él está Realmente Tengo una persona Llámamelo Llámamelo No, espérate Tú te hablando con él Llámamelo Espérate, espérate Llámamelo Espérate Llámame ¿Puedo hablar? Sí, me lo llamo Está bien Pero yo no Yo no te lo voy a llamar Llámamelo y me muero Está bien Tú estás a morir ahora Déjame ver si me lo quieres coger Es el teléfono Que él está aquí Hay hablado ¿Qué estoy diciendo? Que él está aquí Ya no sé si uno me está dando mentiras Vamos Vamos El diablo ¿Qué es lo que es, Romeo? Hermano Bendiciones Eso es mentira Que sí, que de verdad Eso es mentira Que ese es él, Dios mío Eso es mentira No ¿Va a llorar? No Ella no se lo cree Yo le dije que yo tenía una con él Que me consiguió el número Que eres rey de mis amores Que el cielo nos encontró Se irán todas en mí Que el wifi está ahí Cántate muñequita Y que tú dime quién era Y que tú dime quién era Que voy a llamar a mí Eso es mentira Que sí, que es verdad Que no Soy yo Se llama felicidad Yo te lo dije Yo no soy yo nada más Lo más que el wifi está lento aquí, baby Tú sabes que aquí en la sala Llega retardado Llámamelo Pero te lo estoy llamando Y lo que pasa es que hay poca señal, mi amor Por cámara Mi amor, pero aguante Estoy por, por Estoy por aquí Por República Dominicana Ve, yo te dije que él estaba aquí Yo te dije que él estaba aquí ¿Qué, qué? Que cómo tú estás Eh, eh Anodadada Me voy a matar Me voy a matar Este es mi último Wui Wui Ese tigre era el mejor Yo te dije, ese tigre era humilde Es que yo lo sé Por algo amo a ese tigre Pero no me veas Así en mi cara Que me siento Pero de verdad, baby Yo te dije Que yo iba a conseguir esa conepa Que Pero déjame No Es que tú quieres Demasiado Yo te dije que te lo voy a presentar En persona Y ahí ya Claro que sí Bro, gracias Te tiro ahora cualquier cosa, oíste Siempre mi hermano Ok Dale, dale Estamos tíos Gracias Mira, Julio Ajá Yo no te creo Yo te lo voy a presentar en persona Yo te dije Tú te acuerdas una vez Que ahí te dije Que mi meta es Presentarte a Romeo en persona Oye ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí Hasta que yo no lo consigo Escúchame Escúchame Ajá Yo no estoy llorando Porque yo me daño el maquillaje Pero eso Está hiriendo miedo Eso tiene que ser mentira ¿Pero por qué? ¿Pero tú lo oíste? Sí Dijo tu nombre Te cantó No, baby Tú sabes La gente Que dobla Bacanísimo Bacanísimo Lo mejor Existe en el mundo Y si un tipo Que tú conseguiste Que lo doble Y tú me estás engañando Yo no sé Es que yo conozco a mi tigre Mi hijo ¿Qué tú sientes Que falta? Tú ves El tipo Me habló Mejor de lo que me cantó O sea Su tono de voz Al hablarme Es muchísimo mejor A cantar Por eso está mi duda Porque que roba Pero baby Tú sabes No, oye que lo que pasa No, la maldita para Está bien, está bien Pero te voy a explicar Que es lo que sucede Tú sabes que el wifi Hay talento Sabes que aquí en la sala No, tú me vas con wifi Llega o no llega bien al wifi Llámame por cámara Mi amor Que no hay wifi Ponte los dos testículos Llámame por cámara En ese momento Sel sintió el verdadero terror Termina de engañarme O de convencerme ¿Quiere verlo en persona O que lo llame por cámara? Por cámara Diablo, señorita Pero no te lo voy a presentar en persona Perfecto ¿Prefieres verlo por cámara? Mi amor Si yo hablo con él por cámara No lo voy a querer conocerme en persona Él solo Tú no vas a tener que hacer nada Pero yo si la pone Pero ya va a haber hablado con mami Oh, el diablo ¿Qué? Es que lo conoce El diablo Álvaro, tú estás el diablo Álvaro, tú estás el diablo El tema de Romeo y yo Es una Pa, no Deja tu maldito de coro Vamos a empezar tu video Y tú andas en banda Ya, con Romeo Man, ya sí ¿Quieres que te lo llame por cámara así o no? Llámámelo Pero no lo va a haber pensado Tengo hambre No me importa Llámámelo por cámara ¿Prefieres verlo por cámara? Prefiero desmentirte, pajarito Saber que yo tengo la razón Está bien ¿Tú crees que yo te voy a hacer una broma con eso? Claro que sí Y te va a ir muy mal Porque estás jugando con mis sentimientos Te lo repetí Está bien Bromeo Estoy embarazada y súper sensible Está bien Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Aquí Tú sabes que yo me siento mal Y de todo Porque tú no confías en mí Pero tú tienes tus razones Es una broma No me peñique una teta No me peñique una teta No me peñique una teta Es mentira Es mentira Y dije que tú no sabías Y dije que haciéndome la cone ahí atrás Él no sabía No sabía a nadie Déjame llamar otra vez Él suena muy, muy parecido Sí Pero ¿cómo él se llama? Él se llama Romeo del Bajo Mundo Muy duro Me parece Pero yo sabía que era mentira Ay perdón Le dije Romeo Pobre No lo Parece que se le fue el internet Pero Espero que te haya gustado Escuchando que te haya Romero No pa Pero no te ha gustado que diga Winnie Cese Es el chico de la esposita Aunque no sea su voz De verdad Pero sí Pero ve que tú me puedes engañar con Romeo No Al parecer mi gente Es imposible engañar a Baby con Romeo A mí Lo intenté Lo intenté Es que no Es que Es que Es que Ay Dios ¿Búscalo una toalla ayer? Lo que pasa es que Romeo Su voz Ok Para los que no saben El artista favorito de la Baby Es Romeo Ese fue su esposo Antes de yo llegar Yo no tengo que ver nada con eso Si no todo Entonces Todo Entonces Entonces Yo le prometí a ella Que yo iba a hacerle la coné De conseguirle a Romeo de verdad Realmente esa promesa sigue Yo te voy a conseguir a Romeo En persona Yo voy a hacer que él te salude Siga mira Por eso incluso Que él es la esposa más feliz del mundo Igual ahora lo soy Pero sale más Para que sepas Señores lo que pasa es No porque mucha gente decía Ay pero que loca Y Romeo Señores no Yo no sé Si ustedes han tenido algo de infancia Que ustedes traen de pequeñitos O sea yo de que tengo como 5 o 6 años La canción En las 5 de la mañana Y toda esa De ese álbum En esos años Todo Oigan lo que vamos a hacer Vamos a lograr Que la Baby Conozca a Romeo en persona Saquen este Un clip Del video Y mándenselo a Romeo Esta es tu fan número 1 Oye yo creo que la número 0 Este es tu fan número 1 Ella quiere conocerme Cuando él era feo Así acababa Rubio Ponga una foto de él así Así lo muevo Ella lo sigue Desde que él era Se rapó a caco Desde que era rubio No se rapó a caco Después de rubio Él era un fleje Rarísimo Bueno desde los teenagers Y ella conoce todo Pero Escúchame Realmente tú sabes que no No Ustedes me conocen Es una bromita No ustedes me conocen No no Porque tú sabes Como tú estás embarazada Yo no podía hacerte una broma fuerte Esto fue lo más blandito Que yo pude encontrar Tú estás jugando con mis sentimientos Yo prefiero que tú me eche un boche Y yo te trague Porque yo estoy en modo pelea Todo el tiempo A que tú me sentís mal Emocionalmente Si les gustó este video No olviden darle like Por aquí abajo Suscribirse Y Nay Dile que no No voy a engañar así Síganos en nuestras redes sociales Se las voy a dejar por aquí abajo También Vayan a seguir a Romeo del Bajo Mundo Quien me ayudó En esta broma De verdad Mi hermano Muchísimas gracias Por tu participación Hoy es Romeo del Bajo Mundo De verdad Muy duro Muy duro Muy duro Casi casi Pero Casi casi Ella es la mejor Hasta que esto no me convence a mí Oye Pero casi la pasa En verdad Muy duro Felicidades Nos vemos Y Sayonara No me engañas con ver así Coñazo No